Hey, ¿qué tal a todos? Uno de los proyectos emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado sus operaciones en Paraíso, Tabasco. Esto en medio de protestas por el impacto ambiental y luego de una serie de polémicas por los sobrecostos de la obra. Sin embargo, pese a todo ello, el mandatario y la futura presidenta Claudia Schoenbaum inauguraron la producción de la refinería Olmeca el día sábado 10 de agosto. En cuanto a esta noticia, en numerosas ocasiones, López Obrador ha mencionado que con la construcción de Dos Bocas se recuperará la soberanía energética de México, ya que según palabras del mandatario, era más negocio vender petróleo crudo que procesarlo en México. También el presidente ha defendido que el inversión total de 330 mil millones de pesos, casi 17 mil millones de dólares, fue una inversión muy baja si se compara con otras plantas en el mundo, y que iguala el ahorro por no permitir el delito de huachicol o el robo de combustible. La elección de Dos Bocas para la construcción de la refinería no se dio por azar, ya que en el año 2022, la entonces secretaria de Energía comentó que antes de la construcción de la refinería Olmeca se tomaron en cuenta otras opciones, como lo fueron Tuxpan y Coatzacoalcos en Veracruz. Pero tras el análisis técnico y económico, se pudo determinar que la refinería se construiría en Dos Bocas, una región abastecida por el petróleo crudo del litoral de Tabasco y por la sonda de Campeche. Por tal motivo, la ubicación estratégica permitiría un abasto asegurado. Desde su anuncio en mayo del año 2019, el proyecto fue criticado por no tener sentido desde el punto de vista financiero para Pemex, una paraestatal protagonista en la historia de México, pero profundamente endeudada en ese entonces. Sin embargo, la secretaria de Energía aseguró que el proyecto sería completado en un plazo máximo de tres años, es decir, que estaría lista en el año 2022 una firmación que fue respaldada por el mismo gobierno de López Obrador. Y si bien la primera etapa de la refinería sí se inauguró en julio del año 2022 de manera simbólica, mientras la obra aún seguía en construcción, no fue hasta este mes de agosto de 2024 que Dos Bocas comenzó oficialmente con la producción de gasolinas a nivel comercial, inicialmente a la mitad de su capacidad, pero con la promesa de aumentar la cifra posteriormente. En varias ocasiones, el mandatario estatal ha sostenido que la obra se construyó en tiempo récord. Sin embargo, un largo proceso de pruebas y atrasos en la construcción aplazaron la producción de gasolinas en la Olmeca y encarecieron esta importante obra. Por ejemplo, en cuanto a ello, la planta combinada presentó una serie de problemas técnicos que retrasaron el arranque. Y en febrero de este año 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en esta y otras obras emblemáticas de la administración actual por más de 909 millones de pesos. Otro importante dato a destacar es que México actualmente es el segundo emisor de contaminantes de Latinoamérica según cifras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En cuanto a ello, el organismo señala en un informe del año pasado, 2023, que México produce el 17% de todas las emisiones de la región, solo por detrás de Brasil que lidera este ranking con el 45%. Además, los mayores contaminantes provienen del sector industrial y de los sistemas de energía, proyectando así que la temperatura media en México continuará aumentando en las próximas décadas. A pesar de la anterior información, la petrolera Pemex ha asegurado que para el año 2030 prevé un gasto de más de 4 mil millones de dólares en la compra de maquinaria menos contaminante y en el reforzamiento del programa de monitoreo satelital de fugas de metano. Con estas acciones, Pemex estima que reducirán un 60% los gases de efecto invernadero en sus refinerías. Teniendo claro lo anterior y después de la inauguración de la refinería Olmeca o Dos Bocas como también es conocida, la refinería comenzará a dar resultado en cuanto a la refinación y distribución de diésel para comercializarla en estaciones de servicio cercanas a la planta. Esto según un informe presentado por la petrolera. En esta etapa inicial empezará la comercialización de combustible refinado, aunque no se ha especificado el volumen de diésel distribuido ni los plazos de surtido. Sin embargo, Leopoldo Figueroa, gerente de Pemex, comentó que en las próximas semanas comenzarán a reportar la producción de la refinería Olmeca a través del portal de estadísticas de Pemex. Igualmente, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, informó que en julio pasado también inició la producción de diésel de ultrabajo azufre, que significó 1.1 millones de barriles que ya fueron comercializados al interior del país. Además, añadió que en los próximos meses se podrá llegar a la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios, es decir, 175.000 barriles de gasolina y 130.000 barriles de diésel de bajo azufre, con lo cual se cumple cabalmente la instrucción del presidente al inicio del sexenio. Y por último, resaltó que la refinería cuenta con una ubicación estratégica que le permite recibir más de 800.000 barriles de petróleo crudo al día, con lo cual desaparecen los costos y riesgos de transportarlo. Lastimosamente, según algunos analistas, la refinería aún no puede refinar, puesto que no está terminada al 100%. En cuanto a ello, se ha comentado que técnicamente la refinería está en un 90% de avance, ya que aún le faltan tres elementos, los cuales son la planta de cogeneración, la interconexión de gas natural y la parte de cableado y soldadura. Por tal razón, la refinería tiene que estar totalmente automatizada. Es decir, que si no se cuenta con estas partes, aún no se puede hacer una serie de pruebas completas, sobre todo de índole electrónica. Sin embargo, según afirmó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, la obra ya empezó a producir gasolinas, diésel y combustibles. Y en ese mismo contexto, se tiene estimado que hasta finales de 2024 o hasta finales de 2025, la refinería Olmeca podría estar completamente lista. Esto sí dependiendo de cuál es el estado real de su construcción. Cabe resaltar que la refinería Olmeca tuvo una inversión superior a los 16 mil millones de dólares, teniendo así capacidad de 340 mil barriles diarios. La obra igualmente generó más de 44 mil empleos directos y más de 286 mil indirectos. En las obras participaron más de 160 empresas contratistas, alcanzó el 73% de contenido nacional y la mano de obra fue de casi el 100% de ciudadanos mexicanos. Por su parte, la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha sido ajena a los temas energéticos. Y entre las publicaciones de su carrera como científica, figuran artículos que abordan cómo el país puede encaminarse hacia una transición energética, pasando de los combustibles fósiles a las energías renovables. Cabe resaltar que en un artículo publicado por ella en el año 2018, la entonces investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó una estrategia para la transición de un sistema eléctrico altamente basado en combustibles fósiles a uno basado en fuentes de energía renovables. Este mismo trabajo concluye que una manera factible de transición hacia un sistema eléctrico 100% basado en fuentes de energías renovables puede ser el establecimiento de un límite al crecimiento de la demanda de electricidad que se tiene prevista para el año 2050 en el país. De este modo, propone que la transición ocurra de manera gradual hasta alcanzar un sistema eléctrico inteligente en el país. No obstante a ello, la nueva mandataria tendrá que lidiar con numerosas posturas, que en varias ocasiones han sido contradictorias a su carrera en la ciencia. Pero pese a todas estas posturas, durante la inauguración de Dos Bocas, la mandataria expresó su compromiso de seguir fortaleciendo también la Comisión Nacional de Electricidad para impedir el aumento en términos reales de los precios de los combustibles y de la electricidad en el país. La mandataria ha asegurado en múltiples ocasiones que su gobierno continuará con el legado de López Obrador en la defensa de la soberanía energética de México, incluso si eso implica el fortalecimiento de Pemex. Con ello, se comprometió a continuar con el avance de la eficiencia de las refinerías actuales para poder reducir aún más en 2% las importaciones de gasolina y diésel al país, además de continuar con el impulso de la petroquímica y de la industria de fertilizantes, así como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan de cerca estos importantes proyectos que se desarrollan a lo largo de México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!